Música Yo no sé, yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La paz y el calor del trono Yo no quiero que me hiciera sentir Que me hiciera feliz con amor ¿Quién será que me entiende a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la guerra del sabor? ¿Quién será? ¿Quién será?